Hola Yolo, hola a todos los que me estén viendo Pues me tomé el atrevimiento de grabar este video y decir que pues obviamente me he sentido mal y ustedes han estado conmigo en esta etapa que para mi ha sido muy dolorosa pero aún así estoy muy agradecida con Nando y Panda por estar conmigo en este momento pero con respecto a Yolo pues estoy agradecida contigo por los momentos lindos que vivimos pero nunca esperé que me hicieras esto y menos públicamente y pues realmente no tengo mucho que decir con respecto a eso creo que ya las palabras sobran porque es más que obvio lo que pasó y pues este mensaje para ti y yo te dejé algo en mi canal y espero que vayas y lo veas y entiendas lo que quise decir pero bueno si ustedes quieren ir a verlo también pueden ir al link de la descripción y ahí va a estar lo perdí